Música Gracias por ser parte de esta edición especial de la profesora Mariela, 9 años. ¿Cómo te ha sentido esta producción? Me encantó, me encantó muchísimo el equipo profesional que tienen una producción muy, muy bonita y muy, aparte de eso, también este muy, muy conjunta con todo lo que están haciendo y bueno, pues son un excelente equipo de trabajo y contentísima con todo lo que hicieron conmigo y agradecí. Muy cómoda, sumamente cómoda y ¿sabes qué? Fue un reto porque cuando yo vi la foto y dije no me parezco ni nada porque no la veía muy parecida a mí a Farra pero cuando entré en manos profesionales, pues bueno, obviamente hicieron que me parezca bastante. Quedaste linda, 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 fotos espectaculares. Bueno, Mariela, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cómo ha sido este año? ¿Y qué es lo que se viene para 2017? ¿Qué proyectos suele? Bueno, yo creo que este año culminé ya mi etapa actoral y creo que lo lindo que pude hacer este año con el equipo de producción de Teleamazonas y David Reynoso y Flor María. Fue un excelente trabajo, espero que muy pronto salga al aire, no hay fecha todavía de estreno pero bueno, ya para inicios del próximo año, si no ingreso nuevamente con el equipo de trabajo de ellos pues obviamente hay posibilidades de que entro a otro canal y todavía no lo quiero decir pero espero que se cumplan las metas y logros que tengo para la persona. Bueno, ¿cuál es su secreto de belleza? ¿Qué es lo que te puedo poner? El agua, yo creo que el punto de cada mujer tiene que ser tomar muchísima agua en el día porque eso hidrata muchísimo tu piel y en general todo tu cuerpo. Creo que ese es el secreto de belleza que toda mujer debería tener. Bueno, ya para terminar, ¿cómo te puedes describir en tres palabras? Soñadora, apasionada, niña. Quiero mandarle un saludo inmenso a toda la gente que ya está conectada a Mariela TV un beso enorme, soy Fabiola Vélez estoy en la edición especial de Mariela por su aniversario y bueno, pues interpretando a Farrah Fosser en un papel muy difícil porque interpretar a una excelente actriz es muy complicado pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por este hermoso día que he pasado con ustedes. Un beso.